¿Qué es hoy el movimiento humanista? ¿Hacía ser un refugio frente a esta crisis general del sistema en que vivimos? ¿Será tal vez una crítica sostenida a un mundo que se deshumaniza día a día? ¿Será un nuevo lenguaje y un nuevo paradigma? ¿Será una nueva interpretación del mundo y un nuevo pensamiento? ¿Representará una corriente ideológica o política, una nueva estética, una nueva escala de valores? ¿Consistirá en una nueva espiritualidad, en una acción destinada a rescatar lo subterrículo, lo diverso, en la acción completa? ¿El movimiento será la expresión y la lucha a favor de los desposeídos, de los abandonados y los perseguidos? ¿Será la manifestación de los que sienten la monstruosidad de que los seres humanos no tengan los mismos derechos ni las mismas oportunidades? El movimiento es la expresión práctica, el movimiento es la expresión práctica, el movimiento es la expresión práctica, el movimiento es el ideal de humanizar la potencia, y es la obligación de dirigirse hacia una nación humana universal. Es el género de una nueva cultura en esta civilización que se hace planetaria que tendrá que cambiar su rumbo, admitiendo y valorando las diversidades y dando a todo ser humano por la dignidad que se merece, por el simple hecho de nacer, iguales derechos e idénticas oportunidades. El movimiento humanista es la manifestación externa de los profundos cambios que se están operando en el interior del ser humano y que son la historia misma, drástica, desconchatante, pero siempre en crecimiento. Es una débil voz adelantada que anuncia los tiempos que están más allá del ser humano que hemos conocido. Es una poesía, un arco de colores diversos. Es un David frente a un insolente goleano, la suavidad del agua frente a la dureza de la ropa y es la fuerza de lo débil. Una paradoja y un destino. Amigos míos, aun cuando no logremos inmediatamente los resultados que esperamos, esta semilla ya existe y espera la llegada de los tiempos venideros. Para todos, y de corazón en corazón, el deseo veneroso del cambio social que se ha designado, y la esperanza del silencioso cambio que más allá de toda convulsión, más allá de toda impaciencia, más allá de toda aspiración violenta, más allá de toda culpa y de todo sentimiento de fracaso, cada vida en la mínima profundidad de muchos humanistas. y la esperanza del silencioso.